¡El ganador es el gato! Hola, mucho gusto. Me llamo Angélica. Estoy estudiando. Mis papás son súper amables de más que le caes bien. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Rico. No hablo con extraños. ¿Y no te dije que eras Rico? No hablo con extraños. ¡Bravo! Deberíamos votar por Triástico porque yo creo que es la mejor opción. Muchachos jóvenes, buenos prospectos, buena voluntad de hacer las cosas, con ganas de salir. Porque todos los días uno no tiene la oportunidad de que Telantioquia venga aquí y le den la oportunidad de uno mostrarse en Telantioquia. ¿Cómo les parece que iba yo en un bus para Medellín? Cuando está cerquita de Medallo, no me doy cuenta que al lado de mí iba un pasturcito y le dice al chofer, ¡Pare, pare, pare, pare! Y llega el chofer, para el bus y cuando el pasturio se baja y empieza. Le dice al chofer, oye, ¿usted qué está haciendo ahí? Le dice, oye, pero tú no diste el letrero, recen a 100 metros. Le dice al chofer, ¿cuál recen a 100 metros? Y ahí dice, reten a 100 metros. Deberíamos de apoyar y votar por el gato porque él es una persona bastante divertida, siempre está alegre, dispuesta a hacernos reír en nuestros momentos tristes con sus cuentos que son muy alegóricos y por lo general van como inclinados a la cultura de nosotros, a lo que somos nosotros acá en Turbo. Recuerde, usted toma la decisión, vote ya por Necoclí o por Turbo, por las playas o por el puerto, por el plátano o... Ay, tampoco, aquí también hay plátano. Por el pescado... Ay, también hay pe... Por Necoclí o por Turbo, www.teliantioquia.com.co Esta es una misión donde todos tenemos una parte importante.